Iré, iré, S-M-S-R-M, disfrútalo conmigo, disfrútalo, disfrútalo Ey, están ahí Que bueno, me alegro mucho, mucho Porque no se pueden perder hoy este video Es un video diferente Siempre digo lo mismo Pero es verdad, es un video diferente porque es un inaudible Yo sé, yo sé que he hecho otros inaudibles Pero este nunca lo han visto ¿Por qué? Porque ustedes van a saber de qué se trata Lo que voy a explicar Y es nada más y nada menos que cómo amarrar a alguien a su vida Ah, ven lo que les digo No es brujería No, no es brujería Es algo, no sé, algo sencillo Que se hace con mucho amor y cariño Para que esa persona que ustedes quieran a su lado No se vaya Sobre todo en este mes tan lindo de diciembre Para que no estén moqueados y solos Y si no funciona para diciembre Esperen un poco más Sí, para el año que viene Un 2020 de esos así Espectacular Con la gente que ustedes quieren Este tipo de video Lo vi hace tiempo No recuerdo el canal Y la gente comentaba Que le había funcionado Entonces ¿Qué perdemos con esto? Nothing Pero vamos a hacerlo en inaudible Así que pay attention Pay attention to me Para que puedan captar Lo que les voy a explicar En este video ¿Ok? Empezamos Empezamos Atentos Atentos Vamos Es un dicho Esto Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá choc, 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 choc choc, choc, choc choc, choc, choc choc, choc choc, choc 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no , , , , , , , , , . Ok . . . . . . . ok, es mejor porque ahora voy a dejar puñe porque ahora voy a dejar como lo voy a decir espérame estoy en el caso pero 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 y 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 bien tengan en cuenta las cosas que le dije al pie de la letra para que le salga bien este amarre amoroso ok bueno espero que les resulte me dicen después si de verdad les hizo bien y lograron que esa persona se quedara en sus vidas para siempre y piensenlo bien Porque este amarre Si funciona Si después se arrepienten Entonces hay que hacerle otro amarre Para que esa persona se vaya Pero va a ser más difícil Piensen bien a quien se lo están haciendo Tienen que estar seguros Piénselo por favor Porque es algo very very delicado Ok Bueno Entonces Espero que les haya gustado este video Que los haya relajado Los haya ayudado a dormir Y que estén muy bien Los quiero mucho Bye Chao Chao Gracias Bye Gracias Chao 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 Gracias.